¿Qué pasa gente? Pues sí, estamos devueltos otra vez. Algunos no habréis notado mi ausencia, pero he estado una semanita sin subir contenido porque ha habido turbulencias y ya está complicada la cosa. Pero bueno, aquí vamos de nuevo. Siempre dicen que cuando hay tiempo revuelto la música siempre es buena, así que vamos a refugiarnos en eso y a ver si tiramos para adelante. Sé que os debo alguna que otra batalla todavía de batalla de cannabis por subir porque cuando fue el evento tuve que esperar mucho para ir subiendo poco a poco y luego al final se me ha medio olvidado alguna que otra batalla que hay pendiente. También había dos batallas más que subieron hace poquito que son de estos que estaban en el meet and greet, que eran más exclusivas por así decirlo. Y bueno, vamos a disfrutar de estas dos batallas y a ver con qué nos sorprenden. No conozco a Snoke y a Morgan Dunst, al menos no me suenan, así que vamos a ver con qué nos trae y a disfrutar. Fue muy buen evento, todo hay que decirlo. A mí me gustó bastante. Eso que lo di del tirón el mismo día que lo hicieron, nos suscribimos. Hay que apoyar a la gente que crees que lo merece. Y como organización, en cuanto lo descubrí, pues interesante. Así que vamos pa'lante y a ver con qué nos traen. 5. Batallas canábicas. Es tiempo de las escritas. Morgan es el de gafitas y Song el de la gorrita. Vale, vamos a ir familiarizando. Esto es bueno que aparezcan así para saber quién es cada uno. Morgan es el de la gorrita y Song el de... el que va de azul. En la esquina izquierda, con el calzón amarillo... ¡Morgan! Bueno, en la esquina derecha es el Morgan. En la esquina izquierda, con el calzón azul... Bueno, visto, estaba bien dicho. ¡Es el Song! ¡Ese es el Crew! ¡Undercats es la clica! ¡Tengo acá en el mapa! ¡Qué tranza! ¡Epa! ¡De tranza! ¡De tranza! Morgan Blanc, pluma del rey Worldwide. R Music Company en la casa, motherfucker. Vamos a matar a los poblanos, G. ¡Yeah! La pluma del rey. Ahí estamos al Quesada, que no la había visto, pero en cuanto lo han dicho lo enfocaron. ¡Seria! De la misma clica. ¡Echao! ¡Chau! ¡Buenos! ¡Vengo bien enfocado en lo que la PN dice! ¡Hegado cada párrafo! ¡Si necesidad de un or... ¡V g-tú, güey! ¡Uf! ¡Ello! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hey! Hoy vengo bien enfocado en lo que la PN dice! ¡Hegado cada párrafo! ¡Si necesidad de un arma podría sacarte el puto estómago! ¡Como no! ¡Esta van a pensar que le quité una M a su nombre! Cuando de Morgan solo vean un órgano, ¡oye, bro! Me están empujando, tío. Oye, bro, es obvio que te respeto, pero no por eso voy a llegar al blandito pendejo, soy un rapper completo. Ya saben cómo me manejo. Cuando les cobro lo del pasaje en el centro, es pa' venir a matar a sus putas con el micro, el coqueto. Chaqueto, ¿que no supiste lo que le hice a Lecos? Ese día no estuvo electos, pero cuando este cebo, el tío antes de la E, lo llené de huecos. Lo paren seco, ¿y aún así piensan que puede volarme este joto? Nah, yo tampoco. Esa varios animales como el topo, nega, tú sabes que me pongo bien loco, así que si me ven con armas, yo te conozco, de lo contrario, ¡pa! Dispara el rostro, lo mando a la tumba con el tubo en la boca, pero que no le sorprenda ver bajo tierra al idiota, si desde su nombre se asocia con el marmota. Pero Morgan Blunt, ¿te sientes un pirata, idiota? Pues oye, en base a eso, están pa' cagarse, pero cómo dan lata. No hablo de una botella de romba de faca, pero van a ver a Morgan con un solo pie en el barril, si le vuelve una pata. ¡Ale! Bien tirada esa, eh. No bien ejecutada, pero bien tirada. No me gusta del todo cómo va clavando las cosas. A mí ni santo me planta, pero qué más da, si aquí a nadie le basta. A este cohete le puse menso y si, ya sé que no suena muy gangsta, pero ya que te sientes pirata, cambia ese porche y verás cómo te mata, le vuelvo la tapa. Le vuelvo la tapa, el tío acá mío, neta es, si topas, que si con esta el o go en tres rondas se forma. No la entendí esa. Y en esto yo también te puse una folladota. Tú no eres un blonzo, eres un tanque idiota, pero ni viendo cómo esta rosa en tu pecho sería yerbonta. Por la verga el compa, le caigo con filero en mano. Este puñal lleno de picos al blon le puse arcano, tú no eres mi hermano. Un día se va a descontrolar demasiado con el tema de los empujones. Yo lo dije en su diácono del Blue One. A cierto punto te estimo, creo que llevar tu sangre es mi destino, por eso si saco el filero lo empino. Lo que digo es que sea el blon, lo poncho con blanca, lo vuelvo mi primo, puto cretín. ¡El Joe! Está sobre excitado el pavo, ¿eh? Sé que tu vida es una mierda, pero humillas a la gente para que piensen distinto. No les habló de los Simpsons, pero Morgan actúa como Nelson en la movie de Invictus, puto adicto. Sé que te encanta el pisto, del ego es lo noto. Por eso la voto. Chingo de shots en el vaso al joto. Y ahora por fin muere como bebe, Benjamin Button. Bien la de los Simpsons con la peli de Invictus de Nelson Mandela. Bien ahora también la que acaba de tirar ahora. El problema es que creo que no lo termina de ejecutar bien, porque a lo mejor está demasiado nervioso. O es la sensación que me da a mí. No sé si antes ha tenido alguna que otra batalla escrita al Song, pero se le nota como algo demasiado nervioso, ¿no? Muy acelerado. Quizás cuando empiece a pulir la forma en la que rapear y tal, algo más calmado. Está bien tirar tramos que son más rápidos y esas cosas. Pero le falla la ejecuación un poco, yo creo, ¿no? Bajo mi punto de vista. Yo sé que piensan que escribe bien loco y que barra por barra ninguna pluma es digna. Pues yo hoy vine a ser de menos tu letra. Hasta me traje el cuete para borrar ese estigma. O sea que si Morgan Blonso y la MB es porque hago de su nombre siglas tiempo a la verga. ¿Ya? Muy cortito, ¿eh? Muy bien. Algo algunas cosillas por pulir, tal. Seria. Ya empezó, ya. Me cagan los vatos que calientan un tiro y para no llegar ponen de pretexto que se les ve el camión. Nos quiere vender la movie. Yo no le quiero ni su trailer. De este morro agropecuario me volví de tractor. ¡Guassó! ¡Chingas a tu madre de parte de Rogue! ¿Crees que te creímos el pretexto de lo que pasó? Acuérdate que cuando la palabra se sale del renglón, todos sabemos que se tiene que utilizar un guión. Buena esa, ¿eh? Lo vine a dejar fuera del circuito. Lo prendo con estos filamentos e incandescente cuando enciendo el plus. Este puto no quiso llegar a su tiro con el ex. Pero yo estoy años luz, nigga. Para mí eres un fake dude y un fake hood que solo tiene prioridad en Facebook en el ranking. Típico feca con t-shirt de Boston y cap de los yankees. Conjunto Adidas pero sneakers Nike. Dice que no trae barras Sean Price o Lil Wayne y se caga con Tupac y Rakim. Estás fuera del ranking. Para mí le das like. Le dejo cortes en la manzana. Si no se restaura, antes lo pongo al plato hecho vegetal. Diego, yo no sobreacto mi performance. Me lo como 100% natural. Muy guapa lo de los yankees con Boston y demás. Lo he dicho siempre, el tema de mezclar las cosas. Muy buena esa, por toda la polémica. Cuando va a morir por la fama que he atentado por su elección. Muy buen tirada. Lo he dicho siempre. Vamos a ver cómo se le caen las bolas en la red. Se arribé a los Roger Federer. Dudo que este puto me aguante set por set. Ya hablé con tu paisano El Cero. Pa' que prepare el velorio porque yo te mando al infierno, nega. Su error es sentirse el único barrelcat de Puebla. Estas balas de Satan, prejuicios. Disparo a la mema. voy a hacer que veas tus demonios caminar por la calle como cuando por tu puta envidia dejaste a los de inframundo fuera no acá si brilla quiere sacar tanta plata por la hoja que se convirtió en un croma sables esto es como estar escuchando a evidencia y guilty simpson resultó por la evidencia culpable no la entendí esa nunca eres con la peña fiel por eso cuando entregas de agua lo haga el tipo se quiso sentir el grande de tehuacán pero yo lo topo chico territorio se imagino no el cuerpo lleno de letras para que se den tinta quién es el remitente o sea que si morgan descarta al son en su final dirá que atentamente muy serio chavales la pluma del rey posdata los barrel cats no son raperos y algunos raperos tampoco son barrel cats valórenos valórenos a quienes hacemos bien las dos cosas acá por eso y pongo a mis pies al que por lengua lo inflaron primer round a la verga el soniga ya porque para nosotros la pacheca es cosa seria muy cortos los round pero interesantes cuando se te pasan rápido porque están bien porque se parte la polla ojojojo si el tuclica no es nada la pluma del rey es como la fábrica de willy juon capana saben por qué porque porque dentro solo veo a pura puta copia del enano haciendo barras Jejejejeje ¿Quién ha eructado por ahí, tío? Buena, eh Intenta tirar buenos conceptos pero creo que la ejecución es lo que le falta, eh Está como más pendiente del público de que no le distraigan Para que le resuelva Pobre güey, hasta parece atrapasueños de tanto que la pluma de su ronda se cuelga Y aún así se siente en escuela Ya ni la muelan Si yo no vería pluma en su pluma no está en una de Antonella A mí me la pelas Por eso vino a demostrar a A mí me la pelas Y se lo vino a demostrar a tus fellas Pues ya que piensan que Morgan Blons es de los mejores Le saco el cuete en frente de sus valedores Y pa, van a ver volar la pluma Como en el final de Forest A mí no me jodes Hasta el tabo ya le tira de A mí no me jodes Y menos si me pongo intenso Trame cualquiera de esos putos que en corto lo venzo Si trae filero no hay pedo Después de que lo mate Cubro mis heridas con su cuerpo A lo que voy con esto Es que hago que su pluma venda Como Jordan Belfort No sé quién es el Jordan Belfort Puto menso Yo solo vine a matarte en viernes como Jason Mira mi face blond Mi agua ¿Crees que me intimida que tu sello lleve el nombre de una fusca? No seas mamón Si crees ir viendo las CRs en casa Los rikirricón Puto fanfarrón Puto fanfarrón Tu bien sabes que no es calle tu bloque ¿O qué? ¿En serio piensas que van a brincarme si te tiro un pocket? ¡Fuck it! Si cada que pierden los de la R salen volando ¡Es el equipo Rocket! Muy presente el Team Rocket siempre en las batallas escritas Así que no me puedo bloque Porque el cuete es el loke Y van a ver en la ronda su R sangrando como el ojo de los Rockets Por la verga de sus top temps A mí no me sorprende su jet O sea donde sea que me planto el cuete pone a sudar a sus jets O sea que donde se encuentra mi nina es cama y no hablo del caso Polet Se siente un culo en la red Pero no me sacaría un tiro ni trayendo a su banda Si desde morro aprendí a usar un arma Aparte llevo poco tiempo oyendo Chris Cross así que no te sorprenda Que apenas me volteé la prenda ¡Estás por la verga! ¡Estás por la verga! Hasta tu ruca lo sabe Por eso me marca cuando sales de casa Ya saben lo que pasa Primero la chupan luego se sube y se baja No es una historia de Kafka Pero le estoy contando a la niña lo que hace su muñequita mientras viaja Es que tu vieja Es que tu vieja Me la chupa bien rico No me pregunte como lo hace que Callaros cabrones Es yo No me pregunte como lo hace que ni yo me lo explico Solo diré que ya se aparece tránsito De tantas veces que me ha puesto en la boca el pito Round 2 pinche puto Ay que pena tío Porque para nosotros la pacheca es cosa Seria Me pusieron al primo del GX Mejor vayas a grabar con las vacas tiktoks Shit bro Ya me dijeron que se avionó Desde que su ídolo una mención dejara al chico No me haga muecas Desfiguro Jeta Si ven que licue facciones Sabrán porque esto le va a prender mas al Zipo No tengo nada en contra del sector primario Pero meterse al bar el rap no les queda No tengo nada en contra del sector primario Pero meterse al bar el rap no les queda Soy quien lo entierra y siembra Aquí somos mas de Jayce y Command Force Ustedes vienen con huaraches Siempre los vimos con los dedos de fuera Lávese el hocico antes de batallarme Es una inercia que siempre queda mal Todos lo vemos Le tumbo el bucal Bien sabemos que a cada rato cambia de liga Por eso le vine a poner los frenos Me dijeron que era de los Undercats De los Undercats De los Undercats ¿Undercats? De los Undercats Pínche click a culera Ninguno cobra por su trabajo Y si analizamos ese nombre estoy de acuerdo Pues esos gatos nacieron para estar abajo En el hustle fajo tras fajo Estos putos los destazo Negro yo no me relajo Este güey a base de Cromar Dick Se quiso saltar el camino difícil Pero hoy le vine a cortar atajos Muy buena esa, eh Lo predispongo al naufragio Tú nada aboyas Yo ya te boté en el crucero Lo hago de agua, por eso lo hundo Lo pongo a recorrer con la soga una milla náutica Ahora velo al rapper barco Ya no navegará por nudos Le pongo en seco Hits por Terco Se para el culo de que le ganó al Jecos Por eso lo pongo en la cruz por Pussy Rigan en The Exorcist Sé que me vas a tirar de cuando te di viada De quedarte en el Chan Rentaba un room en frente del negocio en el que invertí Llegué a Cuerna sin nada Y hoy mi futuro cubrí Hoy con mi girl y mi daughter Puedo darme un joint en el jardín Les vine a inculcar el negocio en la mente Ahora ven como si emprendí Si emprendí Después le di unas clases de rap Nada me aprendió la puta No pudo copiar mi swag Pero me tatuó MF Doom en la mano Todo Pussy by se tatuó a Tupac ¿Por qué no la chupas? Con ese tatu se crees pantarrucas Si no eres un fucking poser A ver dime cuál fue el primer disco de Tupac ¿Cuál fue el primer disco de Tupac, motherfucker? ¿Cuál fue el primer disco de Tupac? Y se lo tatuó Es un fucking poser Quiero que entiendan Que en el bar el rap no aceptamos fakes Yo con Doom Desde el Doom's Day Ahora van a ver a la máquina con el metal Como el Caesar Face Meat Metal Face Rap de heads, negro Algo que tú no tienes Aparte de poser Chato No se ha dado cuenta Que cada que anuncian a su rival Surruque empieza a estalquear Oh fuck Surruque empieza Apocalipsis now Surruque empieza a estalquear Y en corto empieza de cábula Esto es como la historia De la zorra y el águila Todos le dicen que si el amor aleja Es porque ya no confábula Pero este puto se quiere sentir El más adelantado El de la primera calificación Pero es un mueble viejo Todos vemos en la tabla Que no tiene una buena posición A los undercats Los cambiarías por andar Con los mejores underdogs Este rapero no tiene clase Por eso es que jamás Lo veríamos que en el cuadro de honor Esto es Morgan Blunt Su cara en fase terminal a tapo Por esa línea futura Su destino no alcanzó Esto es como cuando pones pretexto Para no llegar a tus tiros Son las vibras que suelto yo Pues tu personaje es pasajero Al ver salir esta flecha roja Se va a dar cuenta Que conmigo se le fue El último camión Round 2 A la verga el song Me gusta mucho Cuando empiezan a gestorizar Con las manos Que se le empieza a ver sueltos Porque para nosotros Eso lo hace muy bien El maldito brother Empieza ahí con Tú y yo Escribimos distinto O se hace muy diferente Y no hablo de la frase del blue Hablo de que me basta una línea Para atravesar tu ronda Neka Guacha mi cu Pero de que mierda Pero de que mierda Vas a hablarme tú De que aprendí del cipo Eso de hablar del hood Puta si le robaste un cubano Hasta la puta actitud Porque si hablamos de school Todos sabemos que aquí El blog narra Como en la movie de Snoop Schoolboy Q Viene enseñarte las rules Porque ya me cansé De toda esa mierda que ladra Por eso si ven que pongo Tu voz en tu boca Es pa que te dragues Tus putas palabras Hago Hago que mi pluma arda No hablo de James Harden Pero le disparo a la barba Hoy cada barba Arrancarte el alma Traje chingo de armas Ya saben que no puedo caminar Ni hablar sin el tubo Es típico en Arvan Puta puta larva No vas a volarme Por más que te arda Porque incluso cuando Perdí una batalla Vi gente comentando Que te podía volar Así que si piensas Que esa mierda de B y C teoría Te va a respaldar Solo recuerda Que yo no ocupé Voltear una rana allí Para que ellos vieran Que puedo ganar Te vine a matar Te vine a matar Porque después de mi tropiezo Con el gordo Los vi comentando Que mi nivel por la verga Y no sé qué tanto Mandaban crucificando Pues hoy Les traje un nivel bien verga Junto a una punta costosa Que nunca han visto Pienso que la barba En su estómago Si se hace listo O sea que después De esa caída Van a ver mi cara En su tela Como milagro de Cristo Yo no le hago al piso Insisto Porque lo he visto Quieren nacer De menos mi jale Por un puto tropiezo Pero lo que aquí logramos A mí no me apañas No sé quién es El Salvador Cabañas Pero entiendo Entiendo el esquema Con lo de la tienda de campaña Tú La cabaña A mí no me apañas Si eres tan pendejo Que hasta tu ruca Te engaña Facts Dicen que esa perra Es su amante Y hasta te volvieron cristiano De tanto que se ven A tu espalda Pero es tu puta culpa Por ocultarla Siempre la saca Con pan Y camisas largas A ella le encantan Las faldas Blusas cortas Para que se vea Su cesárea Pero A ella le encantan Las faldas Blusas cortas Para que se vea Su cesárea Pero el pendejo Quiere que Pero el pendejo Quiere que conozcamos A su muñeca Con mangas Pues ni que fuese Mafalda Yo le hago que valda Yo le hago que valga Hasta le digo Que parece ángel A veces Cuando se ve linda Con esas nalgas No me crezco Hasta me dio algo Para que no vaya a olvidarla Ahora hay que gustarla Esa pendeja Me recordó a Cristiano Dal banda Por como me dejó Acá su tanga Yo he conocido Eso es parte De la boya Y hoy como siempre Van a verme Con un pañuelo azul No es que se atrece Es pa que vean Quien representa al sur Tiempo a la verga Bueno esta vez La ha cerrado algo mejor Pero deja siempre Un tramo En el que Cuando va a cerrar el round Parece que Que ya había acabado Pero luego lo retoma Un poquillo Lo acaba Son cosas que te hacen Perder ahí un poco Son cosas que se atreven Pero para ganarme Le batalla Tuvo que robarle Una tanga a su madre ¿Modafoco? Puto que salada Tío Le dicen el Sonk Su apodo habla por sí solo Así lo interpretas Y si lo partimos Lo convertí en mi hijo Desde las primeras Tres letras Morgan sí la va a dejar En segunda Cuando su AKJ Termine a secas Sabemos que no tienes Ni para vestir a tu fam Con shit de segunda Los vio en su foto De Facebook Parecen postal De un kilo de ayuda Yo cargo pistolas Con silenciador Deja que la prenda Ahora sí va a presumir Que tuvo dos mudas No escribes las gafas Hombre Que son caras Hoy voy a matar Al que habla A las espaldas De los barrel raps De Puebla Ahora sí va a tartamudear Si ven que toca paladar Fue porque se pronunció Muchas veces Por lengua ¿Modafoco? Déjamela que no veo ya Tú no escribes como yo Tú no rapeas como yo Ni siquiera tienes knowledge Aún así cree que los educas Así se ve un guac Que por moda Se tatúa Tupac Así se ve un real rapa Que es más De Lord Quasi Loot Pack ¿Por qué no la chupas? Es un fake kid Solo tiene fame de bitch En el game no tips Me importa el beef Por eso con una mano Sostengo el espada Y con la otra su cabeza Pray for Paris Casi Se le ve mucho más pulido A la hora de trazar los esquemas Esta es la mejor que ha tirado En toda la batalla Yo creo Para mí es la que más me ha gustado De toda la batalla Por lo del salvaje Por lo de que Ahora cualquiera escucha rap Ni fue drogadicto Neta que esa pose No te pertenece Yo letra por letra Hago lo que me apetece Les voy a enseñar Cómo con el filero Se hace un G Solo dejen que se atraviese Su promo Su primo En su prime Al son grises Su frir Chingo de vergasos En la cara Desfiguró nariz Frente a su team Le va a salir caro Cómo dejen marca En ese tabique Cómo lo hizo su prime A su familia Y amigos Los voy a mandar A la horca Negro te quiero ver Hecho pedazos Te apuesto a que Vas a pensar En el logo de Audi Cuando veas A tus círculos Entrelazo Sabemos que el bueno De Puebla Es J.Skills O lo vas a negar Le quiso dar La vuelta al J A pesar de que Fue el bastón Que le enseñó A caminar Pero Pero este puto Se llama Heriberto Andrade Heriberto Andrade Pinche nombre de ordeña vacas de mamá de ordeña vacas y el apellido de bato que siempre quiso la gloria pero sólo trata le vine a sacar toda la verdad lo cocino al momento por andar tirando caldo pues por la pasta que me dan en el micro cuando la haga que la sopa de ramen verán que se hizo el guiso instantáneo a los undercats los cambiarás por andar con verdaderos underdogs mi niño pues bien sabes que ninguno de esos putos tiene garra y darías lo que fuera por tener este colmillo cuando en fin ya vimos que sí ya vimos que si nos medimos letra por letra juro que el tiro no merecías ya todos vieron que gané conozco tanto la palabra victoria que al pronunciar la b y c teoría tiempo la verga el son que lástima tío vamos batallas canábicas de este lado tuvimos a morgan blunts en la casa ya está tú eres es el sonk hostia ya sería pues se me ha pasado bastante rapidillo me ha gustado mucho más morgan blunts creo blunts creo que está bastante más serio bastante más pulido son ha tirado cositas interesantes pero creo que los nervios y otra y otros factores no ha podido rapear como yo creo que puede llegar a rapear porque aún y la buena rama rima pero es como que le falta la forma de ejecutarla pero bastante interesante se me ha pasado la media horita cortita y vamos a por la última batalla del evento creo que sólo hubo una más así que a ver qué tal no pero muy 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 interesante mucho interesante vamos a por la siguiente